Los que te dijeron que por nacer aquí no puedes, que el éxito no está disponible en tu región. Tuviste la suerte de crecer en una tierra repleta de baches, de retos, de motivos para detenerte. Un país que te enseña a lidiar con la decepción y frustración todos los días, que te obliga a vivir en una constante necesidad de reinventarte, no por gusto, por supervivencia. Casi dos millones de kilómetros cuadrados de nos esperando ser transformados en cis, como cuando alguien soñó con protagonizar Star Wars y le dijeron, no puedes, no eres tan guapo, o como cuando alguien quiso evolucionar la comida mexicana para llevarla a Nueva York y le dijeron, no puedes, nadie paga tanto por unos tacos, o esa vez que alguien quiso protagonizar un show en Broadway y le dijeron, no puedes, allá hay gente más talentosa, o como cuando alguien se imaginó jugando con los mejores jugadores del mundo en el club más importante y le dijeron, no puedes, no eres tan bueno, o esa otra vez que alguien soñó construir robots para mandarlos a Marte y le dijeron, no puedes, eso es para genios. Después de docenas de puertas cerradas, inevitablemente aprendes a tumbarlas, así que no, no necesitas contactos, no necesitas dinero, no necesitas el camino fácil, porque en México las oportunidades no se encuentran, se crean. Es verdad, no tenemos instituciones confiables, ni educación accesible, ni siquiera tranquilidad para salir a la calle, pero lo que sí tenemos son huevos, y ganas, y hambre, y creatividad, y orgullo, y una envidiable resiliencia a cualquier adversidad en nuestro camino. Si la vida fuera un juego, México sería el nivel experto, el modo más difícil, con más obstáculos, con más enemigos, con más riesgos, pero si lo pasas, si con tu talento lo pasas, triunfar en el resto del mundo será cosa de niños. Por supuesto va a ser difícil, en el camino te dirán loco, ingenuo, creído, malinchista e idiota, pero si aprendes a vivir con eso, si aprendes a esquivar cada piedra, se necesitará un puto meteorito para poder detenerte. Si lo haces bien, te volverás una inspiración para los 120 millones más que aún no creen que sí se puede. Serás una razón más para no rendirse, otro ídolo que inspire a seguir brincando muros y tirarlos si es necesario. Así que si tienes una idea, un proyecto o un sueño, no importa qué tan lejano parezca, estás en el lugar indicado para alcanzarlo. Y no, no hay meta demasiado grande, no hay logro que esté fuera de tu alcance, no hay competencia que no puedas ganar, ni industria que no puedas conquistar. Tú sigue cayéndote, sigue levantándote, sigue cerrando bocas, sigue construyendo puentes y pavimentando caminos. Aunque nadie lo entienda, aunque sea más fácil no hacerlo, aunque sientas que ya no puedes, México lleva preparándote desde que naciste para esto. Así que cuando te digan que no puedes simular el espacio, hazlo. Cuando te digan que no puedes cantar frente a Hollywood, hazlo. Cuando te digan que no puedes usar solo luz natural, hazlo. Cuando te digan que no puedes ser el mejor bailarín de Inglaterra, hazlo. Cuando te digan que no puedes grabarlo en una sola toma, hazlo. Cuando te digan que no puedes crear shows exitosos en la industria más competitiva, hazlo. Cuando te digan que no puedes dirigir a las mejores orquestas del mundo, hazlo. Cuando te digan que a nadie le interesa la historia de un monstruo y una mujer enamorados, hazlo. Y cuando te pregunten cómo diablos lo hiciste, dilo. Soy mexicano. ¡Vamos! Gracias por ver el video.